Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV, vamos a continuar con la beta de Iron Carver, se ha salido la segunda parte de la beta y creo que puedo continuar con algunas misiones que nos dejamos, recuerdo la historia, esto es un mundo paralelo en el cual antes de la primera guerra mundial, justo después de la primera guerra mundial, estrella una segunda, pero los humanos han evolucionado y ya tienen poder y dominio sobre máquinas, robots y más tecnología, así que hay robots, hay humanos, es un poco cyberpunk, nuestra protagonista es polaca, se llama Ana, desde niña lleva preparándose para la guerra, habían secuestrado a su papá y habíamos ido a rescatarlo hasta una estación con tropas leales y allí se produjo una gran batalla contra el coronel ruso, coronel Zubov, después la batalla se ganó, así continúa la historia. ¡Ana! ¡No! ¡Anna! ¿Qué eres? ¿Papa? ¡Papa! 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 ¡Anna! ¡Siempre quiso protegerte! ¡A los dos! ¡Lo hiciste! ¡Alguien debe avisar a Heinrich Steinser! ¡Hay que avisar a Heinrich en Colno y ella tiene que correr! ¿Por qué el colonel te llamó profesor? ¿Y qué hiciste...? ¡Papa se murió! ¡No! ¡Anna! ¡Tenemos que ir! ¡No es seguro aquí! ¡A correr! ¡No es seguro aquí! ¡A correr! ¡Y este es su acompañante! ¡El famoso Doso Corajo! ¡No! ¡No! ¡Splid las tropas! ¡No deben cogernos todos de una sola vez! ¡Operación Hope continúa! ¡La operación de resistencia no deja a nadie! ¡No caerá en la resistencia de Polana! ¡No! ¡No! ¿Era papá el profesor Dubovski? Siempre fue. Su padre y Heinrich Steinser trabajaron en los Tesla cuando inventaron las automáquinas. ¿No saben lo que quiere el colonel de ellos? ¿No saben lo que quiere el coronel de ellos? ¡Su papá y el que sabe eran ingenieros en la fábrica de robots! Los rusos han puesto un bloqueo en la ciudad Y ahí van a ir a rescatar a Heinrich En cuanto se pierde papaito se va la lena a la guerra Bueno, pero aquí no hace falta el campo Que se maneja todo con el cartón Vale, esto es aquí Nos vamos a la siguiente misión Bueno, ya hemos visto lo que nos perdimos de la historia Porque recordad, esto está en beta Son tres campañas distintas Polaca, rusa y de otro ejército que no sé de qué país es Y solo se puede jugar en la beta Esta campaña, la polaca Hasta cierto punto, no te dejas ir La otra vez fue hasta donde nos quedamos Y ahora nos dejan continuar unas misiones más Eso parece una rana mecánica gigante Con cañones Romper el bloqueo es la mitad del plan Hay que ayudar a las ciudadanas también Y llevar los suministros Vamos a romper los suministros Vamos a robar un tren Vamos a robar un tren Construir 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 Vamos a prudarse latent Bueno, no pasó Libraron Partei Tu nomas Juntas Ad SIM Perdón Mira Ja Ponte No cuento El edificio terminado. ¿Para cuatro bolsas para llorar? ¿Qué es esto? ¿Tienes ordenes? Sí. Parece un buen lugar. ¿Cómo puedo ayudar? Parece un lugar seguro. ¿Qué es el plan, entonces? ¿Qué es lo que se puede ayudar? ¿Qué es lo que se puede ayudar? Vale, vamos a coger esto. Eso va a ayudar. Estoy escuchando. Voy a llegar. Ajá. Así que... ¿A qué cajas de armas es tu real padre? Sí. Pero no lo vi a mí o a mi hermano durante la guerra. Lo conocí a Yannick. Él era un buen hombre. Yannick. No me preocupes si lo hagan. ¿Qué necesitas? Los guardadores y los guardadores. ¿Qué es lo siguiente? ¡Quieres! ¡Vamos a capturar el puente de olor! No se construirá. Lo llamarlo, lo construirá. ¡No se olviden de eso! ¿Qué necesitas? ¡Puedo hacerlo! ¡Multiple enemigos aquí! ¿Qué es eso? ¡Para que me miras allí! ¡¿Qué es eso?! ¡Para que intentes detenerme! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Fuérreos? ¿Cuál es el plan, entonces? ¿Sí? ¡Ladando el camino! ¡Granadas! ¡Gracias todo lo que quieras! ¡Vamos, entonces! ¡Me llevadme a la lucha! ¡Los enemigos! Parece que muchos de ellos... ¡Fuérreos terminados! ¡Para que nos acompañe a distancia! ¡Granadieros listos! ¡Mueve para cubrir! ¿Tienes órdenes? ¡Esclarar a los ingenieros! ¡Los enemigos! ¡Los enemigos! ¡Los enemigos! ¡Los enemigos! Equipping rifles We've got their attention now Ready Cover right here What is it? No, 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 no Steady What's the plan? That's all you can't find Sometimes a tactical retreat is necessary I suppose All right There's nothing there Their time has come Fire Here brothers Yes Sounds good We've lost the squad We've lost the squad We've lost the squad We've lost the squad No 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 Equipping rifles It's time to repair one No 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 I've lost the squad Hasn't done that As if it turns out I've lost the squad I need to This thing I'll be paying To get up Los ingenieros son siempre lo más barato. ¿Qué es el siguiente? ¡Estamos listos para acción! ¡Tambiando a todos los recruiters! ¡Cuántas respuestas duran! ¡No damos algo más fácil! Cada piso ayuda. Polonia, estando ahí y listo para caer. Vamos a construir aquí una cobertura por si me vuelven a entrar en la base. Porque la mina que puse ahí no ha servido de mucho. ¿Cómo puedo ayudar? ¡Estamos listos! ¡Estamos listos para usar! ¡Estamos listos! ¡Every bit ayuda! ¿Qué es? ¡Vale! ¡Esto es estrategia! ¡Estáis acostumbrados a ver otra cosa en mi canal! ¡No lo sé! ¡Pero esto es lo que hay! ¡Bien! ¡Bien de agua para llenar! ¡Nos defensores están listos! ¡Estamos listos! ¡Moviendo! Los ingenieros están listos para ir a la base. ¿Qué es el plan, entonces? Están tan bien a la base. ¿Los ingenieros están listos? Objetivo primario completo. ¿Qué es el plan, entonces? Vamos a volver a la base. Vamos a recuperar la pala. Se puede destruir este camión. ¡Gracias! 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 Nuevo objetivo secundario recibido. Vamos a recuperarlo rápido. ¿Sí? A ver, todos los que han perdido hombres, a recuperarse. ¿Qué es? ¡Squad de armas, por favor! ¡Armenos de gunners! Vamos a sacar unos gunners, por si nos atacan... ¡Vamos! Ordenes... ¡Moviendo! Estando por ahí. ¡Moviendo! ¡Nos traemos los gunners anti-mig! ¡Gunners, listos! ¡Vamos, Dan! ¡Para que intenten detenerme! ¿Estás listo para eso? ¿Has tenido mis artes a la derecha durante mucho tiempo? Sí. Tres heirs. El mejor comandante que he servido. Y, por supuesto, el único que tiene las bolsas para hacer algo. El Saxoniano y el Ruswith ocupaciones. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí tienen un mech bastante grande! ¿A dónde vas el solosco? ¡Ahí tienen un mech bastante grande! ¿Vale? Perfecto, hay nada de ahí. Hay nada de ahí. Hay un enemigo aquí. ¡Fire! 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 ¡Kill back! ¡We're ready! ¡We've got company! ¡That'll teach them! ¡Infinally! ¡They're shooting at us! ¡Let them have it! ¿Do I need it? ¡We're taking fire! ¡We need to get moving! A ver qué coño hacen estos imbéciles. What's next? Better use cover. Vale. ¡Movie! New recruiters. Gathering cannon crew. Canceled. Antes de hacer un cañoncito. ¡Ajá! Antes de hacer un cañoncito. Antes de hacer cañoncitos vamos a jugar a la guerra pero bien. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Rifle squad reinforced! ¡We're ready to do whatever Polania requires! ¡We're ready to do whatever Polania requires! ¡Ajá! 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 ¡Bien! ¡Bien machacados! ¡Bien! ¡Bien machacados! ¡Bien! ¡Bien machacados! ¡Bien machacados! ¡Bien machacados! ¡Bien machacados! Objetivo primario recibido. ¿Qué es eso? ¡Vosotros a coger eso! ¡Vosotros a coger esto! ¡Vosotros a coger esto! ¡Vosotros a coger esto! ¡Vosotros a coger esto! ¡Vamos a coger! ¡Multipos enemigos encontrados! ¡Bien! ¡Minas y buenas suministros! ¡Claro de sentarnos alrededor! ¡Deberíamos luchar contra el enemigo! ¡Estoy por ahí! Estos búnkeres seguro se ven útiles. ¡Claro! Si los armáramos, podemos cubrir los flancos. Securando las suministros. ¡Reportación de trabajo! ¡Muy voluntarios! ¿En serio? ¿Más soldados para filmar? ¡Ajá! ¡El enemigo en elio! ¿Entendido? ¡Estoy escuchando! ¡Eso es que nos construiremos! ¡Eso es que tenemos un minuto! ¡Para tu tiempo, Boris! ¿Cómo puedo ayudarme? ¿Sí? ¡Nos tenemos asegurado el minuto! ¿Tienes un objetivo? Orders... Pueden poner a todas las tropas en cobertura para que... Esperen por instrucciones. ¡Grenadieros listos! ¡Moviendo! ¡Portando fuego! ¡C*** un cañón! ¡Estamos escuchando! ¡Ready! ¡Every beat helps! ¡Uh-huh! ¡We're under attack! ¡We're going to need more mags if we want this plan to work! ¡Be there soon! ¡You have orders! ¡Quickly! ¡Give it to them! ¡That structure is being attacked! ¡Eenemy spotted! ¡Bout our brothers! ¡Gunners making fire! ¡Every shot counts! ¡Hang in there! ¡Hey! Dice up! ¡Hang in there! ¡We're not fighting! ¡Venga una granelita ahí! ¡Aahhhhh! ¡I'm in there! ¡Forget our heads down! ¡Aahhhh! ¿Qué plan? ¡Ey aahhhh! ¿Do they have it? ¡Suscríbete! ¿Did something break? ¡Gunners taking fire! ¡Suscrashnik preparing for battle! ¡Ready, Inksmeoway Walker! ¡Oh! ¡I made it! ¡Enemy units spotted! ¡Gunners back to defense! ¡I'm fine! ¡Just see them breathing! ¡We're receiving more of us! ¡Ready for orders! ¡Ready! ¡Gunners ready! ¡The team is back up! ¡Over there! ¡Already! ¡Let's keep moving! ¡Ready! ¡We're ready! ¡Now we're ready! ¡Let's go! ¡A unit has become veteran! ¡Catch this! ¡Make it quick! ¡Enemy units spotted! ¡Catch this! ¡Eso! ¡No! ¡No! ¡Necesitamos! ¡No! ¡Esta es la tirada! ¡No! 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 ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas el plan, entonces! Estoy escuchando. Sí, moviendo. Tengo que intentar hacer dos ejércitos. Un equipo de refuerzo. ¡Slaznik, no hay lugar para luchar! ¡Slaznik, moviendo! ¿Orderes? ¿Orderes para nosotros? ¡Papá las grenades! ¡Estoy listo para ir! ¡Esto viene empujado al Banalocen porque esto no se espera la vez que tengo aquí! ¿Estoy necesitado? ¿Cómo puedo hacer pol... ¡Esto es el plan! 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 ¡Vamos, entonces! ¡Me llevan a la lucha! ¡Esto es el plan! ¡Más soldados para los guerrilleros! ¡Esto es el plan! ¡Esto es el plan! ¡Esto es el plan! ¡Entonces, preparaciones! ¿Tienes un objetivo? ¡Buen lugar! ¿Qué necesitas? ¡Un lugar enemigo está cortado! ¿Qué es esto? ¡Tproba tratarte de me detener! ¡Puede un lugar claro! ¡P holes! ¡Me movemos a la cobertura! ¡Estamos el plan! ¡Los reparaciones están terminados! ¡Suscríbete! 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 ¡Increíble! ¡No se convierte! ¡Y no se convierte! ¡No puede haber paz hasta que los enemigos Polanyi se despliecen! ¡Dos botones! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puedo crear más unidades! ¡Vamos al máximo! Vamos a reparar a todos. No sé si subir esas tropas al cañón. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay enemigos aquí! ¡Retirada ya! Esos meques están jodidos bastante, eh. A ver si me sigue la puta mina, tío. ¡Venga, mina! ¡Bienvenido a encontrar! ¡Excelente! ¡Buena mina! ¡Eso fue cerrado! ¿Tiene algo que se ha hecho? ¡Rifleman! ¡Retirada! ¡No se olviden que se ha hecho esperar a las instrucciones! ¿Qué necesitas? ¡Vamos! ¡Estás listo! ¿Qué es lo siguiente? ¡El enemigo está targetando nuestras defensas! ¡Vamos! ¡EasoHEBT! Defensa estructura lost. ¡Subleta Jacquinha! ¡L ecón! ¡L ecón! ¡L ecón! me voy a hacer más ok, mira las900 eso meto a dos montar las sortes a gusto ¿Qué necesitas? ¿Qué es esto? ¡Granadas! 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 ¡Vamos a cogerlas! ¡Granadas! 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 ¿Cómo puedo guardar Polalia? ¡Pero que nos vamos a tener otra titana! ¡Granadas! 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 ¡Dale algo para que nos lo ponga! ¡Lo llamamos, lo construiremos! ¡Lo haré en ningún momento! Y ahora tenemos tropas veteranas aquí, claro por culo Por la izquierda Y por la derecha ¡Granadas! Unidades enemigos encontradas No hay problema en dejarlos para los enemigos ¡Los preparados para construir armadura! ¡Nosotros! ¡Los enemigos! ¡Un grupo de ellos! ¿Qué es el siguiente? ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! Una de nuestras unidades veteranes es ahora elito. ¡Américo, con fuego! ¿Quieres algo hecho? Todo será bueno... ¡Suscríbete! ¡Así que se hagan ahí! ¡Aquí se hagan ahí! ¡No! ¡Nos ya! ¡No! 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 Todas las tropas replicadas ya ¡Esto que cubren la retirada! ¡Engagogos los objetivos! ¡No hay que ser una alerta de atacado! ¡¿Entendido? ¡Dar! ¡Buenas abierto! ¡Know! ¡Aro alocados para la HQ! ¡Unidad de enemigo! ¡Lo conseguí! Se mueve a la posición cubierta. ¡Grenadieres de vuelta en servicio! ¿Cómo puedo ayudar? ¡Oh, y eso me parece mejor! ¡Grenadieres listos! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Muy cálculo está listo! ¡Strasnick está listo! ¡Estoy aquí recuperando toda la energía! ¡Estoy esperando por su equipo! ¡Grenadieres listos! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Vuelta a la carga! ¡No, espérate, no! ¡Defensa! ¡Defensa! ¡Hola! ¡Bien, machotes! Nueva área de asamblea ¿Tienes una misión? Os vais a reunir con el resto aquí Vamos a lanzar un ataque total Mientras tanto, vosotros tenéis que intimidar a por otro lado A capturar allí ¿Qué es la misión más complicada? ¡Misión! ¡Aquí no se necesita! ¡Hermosos! ¡Todos a entrar en la base! Podemos usar siempre la cubierta ¡Orderos! ¡Aquí no se lo entienden! ¡Lo entiendo! ¡Misión de enemigo! ¡Aquí no se lo entienden! ¡Vamos a entrar en esta base y nos vamos a ganar todos! ¡Better use cover! ¡Ready! ¡Bernadierce ready! ¡Understood! ¡¿How can I scare you now? ¡São a 3! ¡Aquí no se estábamos! ¡Ledas atras! ¡Oh my God! ¡Jecting ammo! ¡Tell me! ¡They're in my sight! ¡Luke! ¡Anoni! ¡I'm Nick! ¡Y have screwed up! ¡São a 4,000 ¡São a 4,000! ¡Suscríbete al canal! ¡Enemy units spotted! ¡Finger at all! ¡Multiple enemies spotted! ¡Vamos a mandar refuerzos a nosotros! ¡Suscríbete al canal! 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 Están enteros... Venga vale, todos está la base. Estos son los únicos que están hielos... ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Vale, está marchada. ¿Necesitamos algo, Brig? Ajá. ¡Suscríbete! ¡Cannon ready for orders! ¡Or enviamos bolsos! ¡It will be good as new! ¿Qué necesitas? A reparar el cañón. Vamos a eliminar todo el flaco izquierdo. Ahogarles. También hay que cargarse toda la base a la derecha. ¡Pfff! Unidad enemiga encontrada. ¡Ese va a haber que dividir y vencer! ¡Eso fue cerca! ¿Cuál es el plan, Ben? Los ingenieros lo hacen mejor. ¡Mas gallinas están listas! ¡Suscríbete a mover! ¡Mas gallinas! ¡Mejor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Las de ahí! ¡Estamos por ahí! ¡Lo entiendo! ¡Lo entiendo! ¡¿Cómo puedo hacer a Polania? ¡Losos para defender a Polania! ¡No podemos ver si queríamos! ¡¿Para qué? ¡¿Para qué? ¡¿Para qué? ¿Para qué? ¡¿Para qué? ¡¿Para qué? ¡¿Para qué? ¡Suscríbete! Un objetivo secundario menos! ¡Muva! ¿Orderes? Antiarmaturas al lado. Lo pongo aquí. Está fuera de su alcance. Justo aquí! ¡Para qué? ¿Estás listo para las orderes! ¡Ven listo para tirarlo! Fuera de su alcance y dentro del mío. Perfecto. Esto es solo una locura. Todo esto es terrible, terrible locura. Unidad enemiga encontrada. ¿Los enviaron bolsas para PIL? Eso debería hacer el truco. Lo haré en ningún momento. Unidad enemiga encontrada. Unidad enemiga encontrada. Unidad enemiga encontrada. Necesito algo. ¡Mas chicas están listas! ¡Estoy aquí para encontrarlo! ¡¿Cómo puedo encontrarlo? ¡Claria! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estoy muy ocupada! ¡Están en cubierta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está listo para más! Unidad enemiga encontrada. Múltiples enemigos encontrada. Los reparaciones se terminan. ¡Será bien como nuevo! Múltiples enemigos encontrada. ¿Puedo sacar un cañón o no saco? ¿Puedo sacar un cañón o no saco? ¡Gathering cannon crew! ¡Puedo sacar un cañón o no saco! ¡Está listo! ¡Nos hemos cargado de la torreta! ¿Orderes? ¿Entendido? ¡Estando por ahí! ¡Vamos a salir del orden! ¡Cuidado! ¿Por qué se hace una incursión trasera? ¡No es eso! ¡Mierda! De todas las cosas del mundo no me esperan un ataque en mi base. Nuestra barraca está bajo ataque. Ya sé que estamos bajo ataque. ¡Lo conseguí! ¡Los tenemos! ¡Se han cargado mi canyón! ¡Estos listos! ¡Estos listos! ¡Estos listos! ¡Estos listos! ¡Estos listos! ¡Eres al mismo tiempo! ¡Eres al mismo tiempo! Yo era el cañón que acababa de sacar Yo no lo he perdido No, pero van a ir ahí los ingenieros Vosotros vais a venir aquí Tengo una misión para vosotros No problema Por este momento, por aquí todavía no han venido, así que Anti-armor standing by Ready for a target Get in to battery El otro cañón allí ¡Muy! ¡Muy! Unión enemiga encontrada ¿Qué necesitas? ¡Fíjame! ¿Cómo puedo ayudarte? Bueno, bueno, no sé Bueno, eso ¿Qué es el plan, entonces? Bueno, será bueno, ¿verdad? ¿Tienes ordenes? ¡Muy! 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 Anti-armor standing by ¡Muy! Digo, ¿por qué no me sale cañón? ¡Que sí que he construido ingenieros sin querer! ¡Dios santo, una hora llevo! ¡Muy! ¿Tienes ordenes que puedo hacer? ¿Para que patrola el área? ¡Estoy listo para ir! ¡Muy! 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 ¿Qué necesitas? ¡Tengo un pico dentro! ¿Cómo puedo observar Polalia? ¡Oh! ¡Muy! ¡Mu! ¡Muy! ¡Fuokus! ¡Muy! ¡Satan! ¡Los de los polu a! ¡Lo sonidos! ¡Mu! ¡Claro! 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 Vale, la squad de ingenieros perdida, como yo quería. Ya, eso me da para un cañoncito. Asamblea área set. Enemí units spotted. Lo que yo quería, perfecto. Ya, a la la misión. Para demás, ¡Cuánta! De diebags! Enemí units spotted. Enemí units spotted. Enemí units spotted. ¡Claro! Retirar estas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puede ir volando! ¿Tienes ordenes? Ponemos estos a buen uso. ¿Cómo puedo hacer por allá? Lo mejor lanzarlo alrededor. ¿Estás listo para la torre? ¡Deploya justo aquí! El antiarmor está por aquí. El enemigo está listo. ¡Está listo para el fuego! ¿Tienes algo hecho? ¡Esto será bueno, ¿no? ¿Qué necesitas? Voy a verlo. ¡No hay problema! Seguilen un ataque. Se están preparando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tenemos que se establezca en no tiempo? Antiarmor está por aquí. ¡Vamos a la batalla! ¡Vamos a la batalla! ¡Vamos a la batalla! Antiarmor está por aquí. ¡Slaznik! ¡Ready to do it! ¿Cómo se puede hacer por allá? ¿Somoned a orden de grenades? ¡Los atras! ¡Segupe! ¡No hay falta de pistas! disinfectes está Balce, останов! ¡Ais, yo estoy. ¡Vamos a hacer este عنamiento망! ¡Vas a Croneros está por acá! ¡Vamos aquí, chicos! ¡Vamos aquí, Clarke! ¡Más en mi caso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Destruido! ¡Vamos, entonces! ¡Me lleváme a la lucha! ¡Para que intentes detenerme! ¡Y destruir todo lo que falta! Antiarmor que está por aquí. Reposicionado como ordenado. ¿Qué necesitas? ¡Cierto! No sé si estoy comentando lo que hago o no. Se me olvida que estoy hasta grabando. O sea, estoy disfrutándolo. Me encanta este tipo de movidas, tío. ¿Estoy necesitas? ¡Para nuestra gente! ¡Gradias, ready! ¡Vale! ¡Vale! ¡Mach, under fire! ¡Vengan a costas! ¡Vengan a la proteína! ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, entonces! ¡Vámonos a la lucha! ¡Puedo hacerlo! ¡Sí! ¡Puedo hacerlo! ¡Ya hay que capturar el tren! ¡No destruy la base! Vale, me acabo de enterar ¡Me acabo de enterar! ¡Misión complementada! ¡Ya tenemos el tren! ¡Lepatki! ¿Cuánto tiempo para montar y tener todo listo? Un par de minutos, señor ¡Suscríbete, chicos! Esta estación es vital Tenemos que esperar un contraataque ¡Que no se ha acabado! Una segunda base ¡Vamos! ¡Vamos! Una segunda base y fortificaciones No será el próximo miljón, ¿no? Hey, chico, has hecho bien, eres el mejor golpe que he visto desde Yannick, estaría orgulloso. Mmm, sí, quizás. Vamos al tren para Colno. Ese es el espíritu. ¡Vamos! Deberíamos haber tenido esas defensas ayer. Nuevo objetivo primario. ¿Qué diablos? Pues ahora Ingeniero está jodiendo la cosa. No puedo construir bunkers. Yo no he ninguno construido. Ni minas. Pero hay un cuartel general ahí. Bueno, ya tengo un cuartel general. Pues está haciendo un barracón, ¿no? A ver, un cañón aquí para allá. Otro por aquí. ¡Vamos a ver, va! ¡Vamos! 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 Voy a poner el otro cañón aquí, lo quiero. Estos ingenieros. Vamos a construir y saco de arena. Trabajos, maravilloso. Cada trabajo importa. ¿Tienes órdenes? Lo que llamas, vamos a estar muy bien. El cañón está listo para las órdenes. ¡Muy bien para el fuego! El enemigo está capturando nuestra bomba. ¡Deploya aquí! ¡Muy bien para los enemigos! ¡Nos venidos! ¡Muy bien para la fuego! ¡Vamos a firmar! Un enemigo ha convertido en un veterano. El enemigo está tomando nuestras minas. Our oil pump is lost. Sandbags, wonderful. The enemy is taking our mine. Our mine is lost. Enemy unit spotted. Make ready to fire. Cannon ready for orders. Enemy unit spotted. New defenses are ready. Stabilize the gun. Multiple enemies spotted. Our mine is lost. Now they're coming. You have a mission? I'll check it out what you need. Engineers under fire. Ready. How can I help? Looks like a safe spot. You have a mission? The enemy is taking our mine. ¡Suscríbete! 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 ¡Enemy unit the enemy is taking our mine! Multiple enemies spotted... ¡Just try and stop me! Multiple enemies spotted ¡Enemy unit of mine is nope! The plan then, engineers prepare anti- Abdus ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Vamos a hacer unas líneas ¡Suscríbete! 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 No hay ingenieros, tío. No hay ingenieros, tío. ¡Estamos tomando fuego! Línea defensiva aquí No dejen acerca, ¿quién eres antitanque? Pero el límite me había, no lo entiendo Nuestra barraca ha sido destruida Nuestro trabajo está siendo targetado Llegando a cannon crew Nuestra unidad de unidades de veteran Ahora está listo ¡Vamos! ¡Vamos! Nuevos recruitos Múltiples enemigos encontrados ¿Qué podemos hacer? Enemies unidades encontrados Anti-mech system waiting for orders ¡Cierto! ¡Vamos! 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 Y ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Voy a conseguir reparar mis tropas cero por antes, ¿eh? Pero el otro por lo menos ha puesto incendiar algo que se ha equivocado, perfecto A ver si puedo reparar todas las tropas... Está una cosa apretada, ¿eh? Bueno, mal que los recursos tenga para morir Aquí viene Aquí viene Muy bien Muy bien Si me será en el primer principio. ¡Por Polania! Desde ahí tengo alguno de tiro a todas partes. Objetivo completo ¿cómo puedo hacer Polania? La línea defensiva aguantala. ¡Perfecto! Una hora y media de misión, la Virgen... la música es musicote, me encanta bueno, viajadito en tren me los he intentado dormir hey thanks you saved a lot of lives back there doing my best do you want to join us? power wants to play his guitar and we need everyone to stop him sure anna award ya llevo el agua pistas the boys love their zone of arc a los chicos les gusta su juguena de arco la chica que lidera Polania es victoria no, habrá victoria bueno, ya está borracho el otro la mitad del país está ocupado por los rusos es una segunda guerra mundial alternativa los ruskis, los rusviet, los rusos y los spasticis o como se llaman los de los spasticos nazis me lo he pillado millones de Polanianos se levantan los ruswiet no tendrían una oportunidad esperaba que más gente lo vean están cansados de la guerra demasiados murieron todo el mundo ha perdido a los amados ¿entonces piensan vivir en sus pies? la libertad tiene un precio la libertad tiene un precio la libertad tiene un precio tenemos una ruta peligrosa en frente de nosotros no celebrar demasiado tiempo ¿a este razón? hay un peligroso caminador por delante y ahora, el de los garros ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! ¡Saxons! 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 ¡Pues los polacos están contentos porque han conseguido superar la vida! ¡Saxons! 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 Pues señores y señores hasta aquí este episodio una hora y media ha durado virgen santísima así que nos vemos en el próximo ¡Saxons! ¡Saxons!